Vamos a continuar leyendo la siguiente noticia. Atención a la reunión entre González y Fijó. Pasaron juntos un fin de semana en la finca del expresidente. Dice, en noviembre de 2021, cuando el Partido Popular se fragmentaba entre el núcleo duro de Pablo Casado y la facción de Isabel Díaz Ayuso, el todavía presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Fijó, viajó hasta Extremadura para pasar un fin de semana en la finca que el expresidente de España, Felipe González, tiene en la Sierra de Guadalupe. Según el confidencial del actual líder del PP, Penoctoy pasó casi 48 horas en una de las residencias preferidas del que fuera secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Lo hizo junto a su pareja y madre de su único hijo y a escasos tres meses de asumir el mando de la nave conservadora. Pues ahí lo tenemos, amigos. Esa reunión entre Felipe González y el señor Fijó. Señor Gáulé, esa reunión o esa amistad entre Fijó y el señor González, pues está dando mucho que hablar en la postura que puede tener el Partido Popular a la hora de plantearse un gobierno a partir del 23J. Hemos hablado antes de que hay una rebelión en marcha contra el Partido Socialista, que si los altos cargos del Partido Socialista le están abandonando a Sánchez, que si Lambán, que si Page, que si los históricos también están en ese plan. Y dentro de los históricos está un señor que se llama Felipe González, que tiene una relación estrecha, no, muy estrecha, con el que puede ser el próximo presidente del gobierno, el señor Fijó. En ese contexto que vamos marcando, ¿podría existir la posibilidad de que haya algún plano oculto de que Fijó pueda gobernar solo con la abstención del Partido Socialista o incluso pueda gobernar unido, con un pacto, con un PSOE totalmente nuevo? Porque él siempre se ha hecho referencia al Partido Socialista después de Sánchez. O sea, Fijó siempre ha marcado la pauta del Partido Socialista después de Sánchez y que el Partido Socialista no es Sánchez. ¿Ahí puede haber algún contubernio que nos pueda usted aclarar? Yo, la verdad es que si fue secreta lo vamos a saber poco, pero yo me imagino intentando escudriñar un poco en las mentes de los dos. A ver, Felipe González ya no tiene mucho liderazgo dentro del PSOE, pero es una persona que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia. Entonces, yo si hubiese sido Fijó, hubiese sido consultor de Fijó, yo le digo, vete con Felipe y pregúntale cómo hay que hacer antes, durante y después de la toma de posesión de esto. ¿Qué va a pasar con el Partido Socialista? O sea, en realidad yo creo que Fijó lo que necesita es que Felipe González le diga, mira, estos son los puntos débiles del señor Sánchez dentro del partido, que es cosa que el Fijó no sabe. ¿Por qué? Porque obviamente Felipe González no está muy a la labor de apoyar a Sánchez, sino todo lo contrario. Entonces, yo me imagino que Fijó está diciendo, tío, vamos a sacar a este, vamos a poner esto en orden y después cada uno a su casa. Pero yo creo que Felipe, es más, a mí me contenta que dos personas opuestas políticamente por España, por España, se sienten y digan, a ver, ¿cómo hacemos para arreglar este follón que está armado aquí? Ahora viene la siguiente pregunta sobre otro invitado a la fiesta. Estamos hablando que por España lo normal es que hubiera un pacto con el partido Santiago Azcal. Y por España, pues lógicamente hay determinadas políticas que hay que eliminar inmediatamente, leyes que hay que derogar, que si se llega a algún partido, al final con el Partido Socialista, estamos siempre en las mismas. O sea, cada vez que gana la derecha parece que tiene que siempre gobernar pidiendo perdón a la izquierda. Entonces, ¿esto es por España o por...? Porque verdaderamente no se necesitaría al Partido Socialista para tener una mayoría y poder gobernar. No, no, para nada. Yo creo, aparte, es que Felipe González ya no tiene ningún tipo de influencia dentro del Partido Socialista. No quedan felipistas allá adentro, los echaron a todos. A todos. Y les dicen viejos, tú eres de derecha. Ya los que eran del PSOE de aquella época son de derecha todo para el PSOE. De ahora que está, del 1 al 10, está en 3 ahora el PSOE. Ellos son de 4, 4 y medio. Entonces, para ellos son casi que extrema derecha. Tú le preguntas a cualquiera del PSOE medio izquierda y Felipe González es un tío de derechas, millonario, rico y no sé qué. Y nadie se identifica con ellos de los que tienen poder ahora. Dentro de cuatro años veremos si es que sigue el Partido Socialista sin romperse. Lo de millonario y rico es cierto. No, no lo sé. También es verdad que yo me dejaba dar algunas lecciones porque es como un libro abierto en particular en historia. En historia no hablamos de ideología. La verdad que me ha sorprendido bastante cuando leía la noticia hoy en la mañana de esta reunión secreta, que no tan secreta, de Núñez Feijó con Felipe González. Yo sí que descarto totalmente lo que tú comentabas, Jesús Ángel, sobre un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, porque tal y como está Vox, el Partido Popular estaría firmando su sentencia de muerte. Y además el propio Sánchez, las listas que ha hecho a las próximas elecciones, el 23J, el 50 al 60% de ellos son sanchistas. Es decir, es como si estuviese esperando el golpe, seguir dentro del propio partido y ganárselos en el Comité Federal que se celebre después de las elecciones cuando pierda. Lo que sí que no es el motivo por el cual Feijóo acude dos días a la residencia privada en Guadalupe de Felipe González y se me escapa. Y sobre todo se me escapa a tres meses, cuidado, que lo importante... Feijóo siempre ha dicho, perdón que lo interrumpa, siempre ha dicho que hay dos PSOE, el de verdad y el de Sánchez. Y que él siempre ha abierto las manos al PSOE, entre comillas, de verdad. Yo siempre he visto al PSOE de este zapatero en esa radicalidad que tenemos ahora. Fíjese, yo no le he visto nunca hacer un pacto con Turiño, por ejemplo, en Galicia. Y el señor Feijóo llevaba 16 años gobernando, o llevaba 16 años gobernando en Galicia. Lo que realmente me sorprende es que esta reunión se produjese a tres meses de la salida de Pablo Casado del Partido Popular. Porque eso me puede llevar a malos pensamientos. ¿Qué son los pensamientos, Iniciat? Dígalo, dígalo. Estamos aquí en confianza los tres. Solo estamos los tres. Estamos los tres en su casa, pues tomando algo. Me suena a un posible contubernio. Me suena a una posible implicación de ese partido socialista que usted decía, que dice Feijóo, contra el Partido Popular de Casado. Eso es lo que realmente me suena. Estamos hablando de tres meses antes, no estamos hablando de posterior. Es decir, ¿qué necesita en esos momentos Feijóo de Felipe González, cuando lo ha tenido cinco veces? Esto es hablar de la operación Pelícalo, que llevaba mucho tiempo planeando el señor Feijóo para echar a Casado. Por ejemplo, yo pienso que a Casado lo han echado. De hecho, ya lo he comentado en algún otro programa de esta casa y en otros medios. Yo creo que le han puesto una zancadilla. Y bueno, pues lo que pasa es que terminarán pagándolo caro. Terminarán pagándolo caro. A mí me suena a contubernio. Porque sí es cierto que yo entiendo que tú cuando estás en la situación que está en estos momentos Núñez Feijóo, te reúnas con Felipe González, te reúnas con José María Aznaz, te reúnas con el ínclito Zapatero, para ver cómo se hace la toma de posesión, cómo se hace el relevo, lo que comentaba Javier hace un momentito. Pero bueno, si te quieres pasar un fin de semana en Guadalupe, está el parador. Está el parador. Pues amigos, ahí lo dejamos en el aire para que ustedes piensen qué planearon Feijóo y Felipe González en esa reunión. Porque luego, poco después, hay una gran rebelión entre el Partido Popular y Feijóoo entra como líder absoluto. Y hombre, la verdad que también hay elementos que nos hace sospechar de una buena relación con ese otro PSOE que siempre ha hablado a Feijóo. Porque él siempre ha abierto los brazos a ese otro PSOE. Pero claro, aquí luego hay otro invitado, que luego hablaremos de los pactos del Partido Popular y vos, que hay otro invitado que si participa en la fiesta no necesitaríamos a ese PSOE que durante 40 años ha estado fastidiando la fiesta en este país.